Ya tenemos en la línea al licenciado en derecho Miguel Ángel Yudico Colín, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares de El Santas. Señor licenciado Miguel Ángel Yudico, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que el día de hoy no sé si comí gallo o me dieron por ahí gallo o gallina, pero ando de eso de un enchilado que no le encuentra a uno la cuadratura al círculo y pareciera que nos están dando gato por liebre. Con este anuncio de cielos abiertos, ¿cuál es la expectativa que tiene la aviación comercial y la aviación privada en México? ¿Qué es lo que ven ustedes, qué visualizan? ¿Es un buen anuncio o un anuncio funesto como estas grandes reformas que se han hecho en México? Mira, como todas las situaciones tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es de que los pasajeros van a poder tener más aviones, aunque sean aviones norteamericanos, pero van a tener más aviones para poder volar a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Pero con esto el negocio se lo quedan los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí, definitivamente los norteamericanos que tienen más de 5 mil aviones contra 200 aviones, 250 aviones de México. Para las líneas aéreas, pues, y para los trabajadores de las líneas aéreas, no se no se dislumbra una buena situación, porque precisamente el pasaje no está aumentando, el pasaje va a ser el mismo. Y las líneas norteamericanas son las que ya se están llevando, y no desde ahorita, desde hace 6 años que Mexicana Aviación la dejaron en tierra, las norteamericanas fueron las que ganaron el pasaje. Miguel Ángel Yudico, perdóname que te interrumpa, así como nos estás platicando las cosas, ¿qué va a pasar con los pilotos sobre cargos mecánicos, personal de servicio de tierra, si se vislumbra un panorama de crecimiento, o sea, que va a decrecer la industria en México y el negocio se lo van a llevar los americanos, y lo grave es que en Estados Unidos, para trabajar en la industria aeronáutica de Estados Unidos, es decir, servicios de aviación, tienen que ser nacidos en Estados Unidos, ¿a dónde vamos a ir a parar con con toda la gente que está en México? Se va a quedar sin trabajo. Por supuesto, porque ya antes volaban dos líneas aéreas, digamos, de Chicago a México, y viceversa, dos líneas aéreas mexicanas volando a Chicago, con el nuevo tratado de cielos abiertos, todas las líneas aéreas que quieran volar de cualquier parte de Estados Unidos lo van a hacer, o sea, están realmente abiertos a cinco mil o más de cinco mil aviones. Todo depende de cómo lo vayan a manejar los americanos, pero insisto, desde hace seis años los americanos ya están ganando el mercado, y lo van a ganar definitivamente. Desde el punto de vista, como tú dices, no le encuentras el cuadrado al círculo, pues es fácil, realmente otra vez están perjudicando a la clase trabajadora, otra vez van a perjudicar a las líneas aéreas nacionales, pero los que van a ganar, los que van a ganar, son los pasajeros. Los pasajeros van a tener mayor oportunidad, no solamente de irse con una línea aérea mexicana, sino va a haber un abanico que puedan utilizar otras líneas aéreas, aunque sean norteamericanas. Y van a tener tarifas tarifas más competitivas. Ahorita tú vas a cualquier parte de la república, te sale más caro ir a Acapulco, a Cancún, o sea, a Tijuana, que ir incluso hasta Washington, Nueva York. Los pasajeros son los que van a ganar. Inclusive un vuelo a Europa, te salen 250 dólares, 500 dólares. Aquí en México, ir a Oaxaca, que está a cerca de 500 kilómetros de la Ciudad de México, te cuesta poco más de 8 mil pesos, que si lo traducimos en dólares, son 400 dólares, ¿no? Eso es precisamente lo que estaba comentando, de que ahora las tarifas para los pasajeros va a ser mucho mejor. Con esas tarifas también van a venir turismo. Estamos hablando de los cielos abiertos con Estados Unidos. Van a haber más turistas, se van a poder llenar más hoteles, va a haber más de trabajo al turismo. O sea, por un lado sí se va a beneficiar el turismo. Yo tengo entendido, digamos, que hay ciudades donde solamente vuela una vez, una vez al día, un solo vuelo de mexicano, pero ahora van a poder volar de otras partes. Incluso van a volar vuelos chartes. Eso sí, no hay límite. De los vuelos chartes van a poder volar a cualquier parte de la república. Los pasajeros son los que van a salir ganando. Las tarifas definitivamente se tienen que bajar y los trabajadores de las otras líneas aéreas, pues ahora sí, como dicen por ahí, van a tener que remojar sus barbas, porque le va a poder pasar con lo que sucedió con mexicana de violación. Aquí como nos los estás planteando, Miguel Ángel Yudico, México entonces va a pasar de un país con aspiraciones a tener tecnología, especialidades, ser un país de primer mundo, a convertirnos en un país de servicio, ¿no? De sirvientes, de mucamas, de los que limpien los baños y los que le den los servicios a los extranjeros que vengan a nuestro México a conocer, pues, la estupidez que hemos cometido a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, definitivamente estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a ser un país de servicios. No vamos a poder nosotros implementar una tecnología. Muchos otros países nos han ganado. Recuerdo que visité a China hace como 15 o 20 años y ya nos dejó muy atrás. Los hindús también nos dejaron muy atrás. Y nosotros todavía seguimos esperando que los gobiernos que tenemos hagan algo por México, pero cuando existen 60 millones de pobres, cuando hay 20 millones de pobres en extrema pobreza, donde hay 3 millones de niños sin escuela, donde el salario no alcanza, sino solamente para sobrevivir y pagar un camioncito diario, pues, tiene razón. Estamos muy mal como país y el gobierno está muy mal también desde ese punto de vista. Mira, escuchábamos a Ramsés Pechrazo, analista de temas de energía hace un rato, nos platicaba que, pues, México ya no va a dedicarse ni a la refinación y la producción de derivados del petróleo ni nada de eso, ¿no? Vamos a seguir mandando nuestro petróleo al extranjero para que nos lo regresen convertido en diferentes insumos para el consumo. Yo no sé de qué industria, si están acabando con la industria, de qué empleos, si están acabando con la mayoría de los empleos especializados. Nos están dejando como un país de maquila y de servilismo hacia, pues, los extranjeros. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hacia dónde ves que pudieran encaminarse las cosas, Miguel Ángel Yudico, como para que hubiera un cambio transformador que nos permitiera a los mexicanos tener una vida, pues, ya no mejor, pero por lo menos llevadera? Pues, desde mi punto de vista, la corrupción, la corrupción en los órganos de gobierno es tremendísima, la corrupción entre jueces, magistrados, el poder ejecutivo, perdón, este, judicial, también existe mucha corrupción, nuestro poder legislativo, o sea, diputados y senadores, solamente van a levantar la mano, yo creo que tendríamos que rehacer este país, y la única forma es acabando con la corrupción que existe a todos niveles, y empezar una nueva educación que venga desde el primer, desde el kinder, desde primaria, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil teniendo a un país tan poderoso como Estados Unidos, y más si gana el señor Trump, vas a ver lo que va a suceder. No sé, ojalá que no suceda lo grave que pasó en la época de la revolución mexicana, pero hay muchas personas que están pensando ya en un cambio drástico, y lo estamos viendo en Oaxaca, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Chiapas, donde ya estamos totalmente agotados de toda la corrupción que existe en México. Revolución mexicana en 1910, 1916, Huerta, Madero, una pugna entre la democracia y la arbitrariedad en esos tiempos. ¿Hasta dónde vamos a ir, Miguel Ángel Yudico Colín? ¿Qué podemos esperar los mexicanos? Ustedes como representantes de gremiales. Nosotros no podríamos hacer una revolución. No tenemos ni el armamento, ni lo buscamos. Nos han hecho un país, una ciudadanía muy acostumbrista, o sea, realmente nos agachamos, decimos pues ni modo, y seguimos trabajando en la esclavitud. Hay diferentes caminos de la esclavitud, y la forma en que nos pagan, o la forma en que tenemos nuestros sueldos, es una esclavitud moderna, ya no es como la anterior, pero estamos en una esclavitud, precisamente de la oligarquía. ¿Y qué quiero decir con eso de la oligarquía? Pues son los partidos, la partidocracia, los partidos políticos, que son los que están encumbrados, son los que sirven a los poderosos, que no lo estoy inventando yo, hay que leer a Aristóteles, hay que leer a Aristóteles de la República, donde ya hablaba de la aristocracia, de las cien familias que dominan México, y abajo de ellos están los políticos, los partidos políticos, y abajo de ellos estamos todos los amolados, que somos nosotros, los esclavos modernos. Filósofo griego Aristóteles, y su gran obra a la República, ya desde ahí analizaba los hechos de los hombres, ¿no? Una visión humanista. Dirías, Miguel Ángel Yurico, que los mexicanos nos hemos hecho mexicanos agachones? Hay de todo, hay de todo. Yo creo que si tienes enfrente a una fuerza militar militar de 250 mil soldados, policías, gendarmes, agentes judiciales, policía federal, etcétera, etcétera, pues es la forma de doblegarnos. Ahí están los granaderos, que salen inmediatamente a golpear a la ciudadanía, y salen a golpear, y muchas veces a desaparecer, ahí están los 43 estudiantes, y muchas otras situaciones que realmente en México, precisamente por la, por la corrupción, y por no buscar, como lo dice la constitución mexicana, un bienestar para el pueblo, pues no es, son palabras muertas, no existe, yo, bueno, al menos yo no he visto que realmente se luche por el pueblo, al contrario, llegan, insisto, llegan a robar lo que puedan robar. Se acabó Pemex, lo estás diciendo claramente, se acabó Pemex, no sé, el campo también se ha acabado, se han acabado todos los, bueno, lo que podríamos obtener de los mares, la industria, dime qué industrial, no hay ninguna industria de nosotros, no hay ningún automóvil inventado por los mexicanos, no hay ninguna, aviones que sean producidos con patente de los mexicanos, estamos totalmente atrasados. ¿Qué nos ha pasado? precisamente el que... Pues hemos vivido del petróleo desde 1938, Miguel Ángel Yudico... No habiéramos vivido del petróleo, se lo robaron todo. Sí, lo que, lo más que pudieron, Miguel Ángel Yudico Colín, te agradezco infinitamente tu información, tus comentarios, y comencé diciendo que yo no sabía si había comido gallo o gallina, pero ese sentimiento de malestar que tengo como ciudadano, me lleva entre ser un gallina y convertirme en un gallo. No sé a qué tirarle porque la situación que estamos viviendo no es clara y no sé tampoco hacia dónde nos lleve. Te agradezco mucho porque nos has dado información útil para la toma de decisiones. Espero contar con tu presencia en esta mesa de trabajo y platicar más a fondo sobre lo que está sucediendo en el gremio, ese gremio que tú estás dirigiendo y que sin lugar a dudas necesita mayor apoyo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Es el licenciado Miguel Ángel Yudico Colín. Él es secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios Similares al que le llaman el Santas. Imagínese qué es lo que nos espera para el 2017. Que nos agarren confesados. Soy Eduardo Ramos Fuster, voy a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.